Gracias a la señora prefecta por ese trabajo que está desplegando en nuestro cantón como es en la provincia. Un saludo también a los diferentes alcaldes que nos acompañan, sumándose a la fiesta de nuestro cantón y a todas las autoridades. Para nosotros nos llena de mucho gusto tener a la ministra también de Planifica Ecuador, nos hizo la entrega de estos vehículos, nos ha acompañado la asambleísta Verónica Guevara, muy amablemente una analista en el CEPA que ha trabajado mucho con nuestro cantón, a las diferentes autoridades también que tenemos de las diferentes alcaldías, es decir que nos sentimos muy honrados con su presencia y aquí estamos para nuevamente trabajar para sacar adelante nuestro cantón. Alcalde no ha sido lo que más quería toda la gente, el desfile, pero es importante lo de esta sesión. Gracias a Dios, como usted lo dijo a todo el mundo, esta pandemia nos ha afectado, pero siempre hay la disposición de los naranjiteños, aunque sea este 5 de octubre celebrarlo internamente y gracias a Dios que en Naranjito no contamos con casos de COVID y eso es de mucha importancia para nosotros. Gracias alcalde. Me calde su mensaje final para el canal y tú recorriendo los cantones, su mensaje final, señor alcalde. Un saludo a todos los que nos ven, un saludo de aquí, de nuestro cantón, que hoy cumplimos 48 años de cantonización, invitamos a todos nuestros vecinos, a todos nuestros vecinos cantones, a todo el Ecuador para que se den cita y conozcan de nuestro cantón, que es un cantón lleno de amor, de esperanza, de trabajo y sabemos que hoy que cumplimos los 48 años de cantonización, lo estamos celebrando, aunque sea de una manera pequeña, pero grande para los naranjiteños. Gracias, que Dios te bendiga para el cantar en YouTube recorriendo los perdones de la prensa del Guayas. Gracias, el economista Dalton Narváez, por este nuevo aniversario de cantonización. Sí, y ese trabajo es incansable de lo que hace el economista Dalton Narváez. Gracias, a su tiempo.